experiencia y reparación en audio cristian tutoriales comenzamos qué tal amigos buenas tardes los saluda aquí el chiquilín desde cristian tutoriales en la aquí en pachuca acuérdense que ya tenemos su cruzar por acá y pues bueno amigos el día de hoy les quiero contar una de esta historia pero feliz también a la vez tenemos este audison de guión 5200 estamos aquí contentos ya con el cliente ahorita les va a decir unas palabras la verdad es que si fue un reto amigos un reto este amplificador ahorita les va a contar cliente lo habían llevado a otro lugar y pues no la hallaron no en sí el problema era los baristores amigos si por ende ustedes ustedes saben bien que sin esas piezas pues el amplificador no enciende y más este este pequeño bebé que pues si exige tiene un alto consumo muy alto consumo entonces se madrearon un poco los baristores se chingaron se los cambiamos le dimos su mantenimiento todo bien limpiecito quedó por dentro y pues ya está jalando al 100 amigos vale nada más que si hay que tener cuidado con este porque si es un pequeño monstruo está esta madre entonces vamos con el cliente para que les explique más o menos y saludos a toda la banda ya de ciudad de méxico desde pachuca porque me excita tanto ya está es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles bueno amigos ya estamos aquí con el buen daniel de sonido invencible un saludo para toda la banda bueno aquí nos dejan si quieres tu teléfono y todo para que haya en contacto un sonido chingón de acá de pachuca entonces a ver daniel cuéntales amigo que que fue lo que pasó este de que tanto pinche desmadre pasó y ahorita ya que te llevas a tu equipo como te sientes bueno pero muy contento no la verdad es que lo que hicimos trabajar de la nada ya no quiso aprender le estuvimos buscando y pues no no encontrábamos la falla no quisimos probar en algún en un lugar y pues no simplemente no por la dimensión que tiene el equipo como ya ya me contaba es un poco difícil sin embargo pues nos detectamos de que ustedes ya ya tenían un taller aquí pinche crisantorel ya viene para pachuca no se está expandiendo no y está bien no al final del día pues es es un beneficio para nosotros tenerlos más cerca no se le abraza nos dificultaba mucho el estar pasando allá a la ciudad de méxico y el ya tenerlos aquí cerca para nosotros pues yo bueno en lo particular es un es una gran ayuda no entonces pues ya lo trajimos la verdad es que pues nos vamos con un buen sabor de boca ya lo vimos destapado cuando empezaron a trabajar estuvimos checándolo y el llegar ahorita y ver lo que prende sin ningún problema pues yo creo que para mí ya es eso es es algo agradable no la verdad yo creí que ya lo daba por perdido pues si amigos la verdad que estamos hablando de un equipo de cuando cuánto te costó este canal si quieres decirlo unos 20 22 mil más o menos 15 amigos unos este yo creo que se compara con el pro 50 amigos o sea este amplificador hay que recordar es de china pero china también uno no siempre es sinónimo de mala calidad los chinos se pueden hacer desde basura así literal hasta calidad premium no con materiales premium la verdad es que el amplificador me gustó bastante la ventaja aquí es que como no les dio miedo meterle mano amigos o sea por lo menos y no mames que hago tenía silicona en los baristores se lo quité totalmente porque ni siquiera se tomaron la molestia de quitarlo y de revisar bien la tarjeta ya no te comenté también la tarjeta estaba como este quemada de ahí entonces yo la reparé la tarjeta y uní una parte de un baristor que se une en serie yo lo acomode otra vez entonces ya quedó al puro al puro madrasa entonces no es un equipo de juguetes amigos ya esto ya es es cosa seria este anda andar arrojando unos 1400 watts reales o incluso un poco más yo creo que lo podemos exprimir este por canal vale aquí el amigo tiene ocho bajitos que le va a conectar con mucho gusto para para poncharlo chingón y pues amigos recuerden nuevamente aquí está el buen daniel está explicándoles todo todo lo que pasó te quite tus 350 pesos la revisión no para que los depositen sin problema eh amigos no nos quedan sus 350 pesos neta no me los voy a quedar es un proceso un protocolo para que se vea el interés aquí el buen daniel le interesó sabes que caron voy con los mejores caron y no es soberbio no somos soberbios amigos ya saben no somos soberbios nada pero trabajamos limpio y siempre somos honestos que es lo principal aquí todo se le entregó cuentas a daniel todo todo absolutamente piezas también sin problema las piezas o sea no tenemos ni siquiera interesa en estafar la gente ni mucho menos entonces ya saben amigos no sé si quieres este agregar más no pues nada que confíe no yo creo que es eso no a veces decimos es que son de méxico y está muy lejos no sé el tiempo ya no va a alcanzar mejor no deposito no y queremos todo lo mejor fácil a mí también se me pudo haber hecho fácil no depositarlo pero pues ahí lo iba yo a tener siempre debemos de confiar un poquito y así como que tiraron un equipo de 20 mil pesos no pues no como que para qué no no lo hubieran comprado y la verdad es que aquí este en pachuca pues tengan la confianza con nosotros porque tenemos los contactos para ir a ciudad de méxico cristian puede mandar las reflexiones para acá a lo mejor aquí no hay muchas cosas este pero las podemos conseguir de donde sea si las tengamos que traer de eeuu las traemos o de china chinga su madre el chiste es que quede su equipo y que ustedes se vayan contentos contentos perdón entonces pues nos despedimos ahorita le echo un prendidón al ampli para que lo vean y pues no sé amigo te quieres despedir sin nombre de tu sonido nada más desearles unos un feliz día y que confíen o que se suscriban al canal de cristian tutorial y ustedes se den cuenta del trabajo no un saludo para toda la gente que está en el taller de ya de méxico no aquí está el chiquilín solito lo estamos acompañando ya sabes igual lo que se gracias y allá para cristian igual si nosotros podemos hacer algo por ustedes sin problema aquí estamos y digo o sea recomendando a todo el público en general no sin problema es un trabajo muy bueno limpio todo está en regla y pues no aquí no hay problema de nada que depositen su lanita para los trabajos si no están agarrados amigos no ese les recuerdo que el depósito que hagan es a cuenta o sea si ustedes vienen me dejan el equipo y no se lo llevan que es siempre lo más factible que obviamente se repara su equipo esos 350 pesos se toman a cuenta para la reparación de su equipo vale entonces igual este pues un saludo allá toda la banda con cristian allá en el taller de ciudad de méxico le recordamos que estamos aquí también en pachuca y pues nada amigos cuídense mucho un abrazo hasta la próxima saludos de pachuca pues ahí está amigos allá se los protegió miren este audison tiene igual este la regulación de la temperatura y este la verdad es que está jalando de maravilla está parejitos yo ya también ya lo probé no les puede grabar del todo este porque si andaba algo ocupado ya era muy tarde también pero ahí está amigos está jalando a la perfección y sus sensores de temperatura están también parejitos parejitos ahí se va a ajustando bien entonces esperemos si el buen dani quiere nos envió un vídeo ponchando sus 18 y próximamente también está interesado en cambiar sus bocinas por algunas de las que manejamos nosotros entonces saludos amigos hasta la próxima que tengan muy buen día